de la educación secundaria Hola, muy buenas tardes amigos de GES Radio y de GES Media Hoy nos encontramos con la escuela secundaria técnica número 11 Manuel Sandoval Vallarta del cual ahorita también vamos a presentar un programa muy importante para todos los maestros y alumnos que nos escuchan en GES Radio Bueno, antes de comenzar el programa Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es las TIC en la escuela secundaria técnica número 11 Pero antes de comenzar, bueno, voy a presentar a los maestros que nos acompañan el día de hoy De este lado, por favor, tenemos al maestro Así es amigos, bueno, hoy estamos aquí con la escuela secundaria técnica número 11 Bueno, del cual vamos a hablar de qué son las TIC Maestros, ¿qué me podrías responder de qué son las TIC aquí en la escuela secundaria técnica número 11? Bueno, mira, hablando de tecnologías estamos nosotros relacionando el plan de estudios 2011 en el cual se refiere a la al seguimiento que nosotros debemos llevar con los alumnos debemos llevar a los alumnos a un entendimiento en las tecnologías el apoyo a los docentes y complementar el uso de el manejo de la información hacia la comunidad escolar Ese es más que nada el apoyo de las tecnologías en relación a la en la escuela secundaria técnica número 11 Ok ¿Cuáles son las funciones de un promotor de TIC? Mira, las características del promotor de tecnologías es llevar el acompañamiento hacia los docentes en relación a el uso de las tecnologías para que ellos comprendan el manejo de la información y darle las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades dentro del área escolar Ok Sí, haciendo un anexo bueno, en esta nueva postura de las nuevas figuras que son los promotores de TIC es importante también para el uso de las TIC manejar la alfabetización tecnológica y es por ello que en esta ocasión nos dimos a la tarea de estar aquí bueno, en este momento tengo la función de subdirectora académica sin embargo es importante la articulación de la subdirección académica con la coordinación de asignaturas tecnológicas con los laboratorios tecnológicos y por supuesto con la figura de los promotores de TIC además de los laboratorios que en este caso en la técnica 11 tenemos el laboratorio de informática y el laboratorio de ofimática Ok en este caso ¿cuántas personas conforman este proyecto de las TIC? Somos dos promotores la maestra Betsabe Ok y un servidor de Héctor Escalón Ok en este caso ¿cómo realizan este proyecto de las TIC con los alumnos? ¿cómo lo llevan a cabo? Bueno, nosotros estamos trabajando con la ruta de la mejora en sus cuatro prioridades la primera es la mejora del aprendizaje para ello estamos trabajando la compilación de cortometrajes relacionados al plan de estudio de las asignaturas para implementarlo a partir de la próxima semana también tenemos la coordinación con la promotora de lectura con la webgrafía sin embargo cabe mencionar que es importante que se está trabajando en el plantel una plataforma Ok ¿qué más nos pueden comentar de este proyecto de TIC? Maestro Iván Maestro Iván bueno dentro del apartado de TIC como ya lo comentaron mis compañeros es una parte importante dentro de la escuela porque con ella se acerca la tecnología ya a los chicos y también a mis compañeros bien lo comentaba mi subdirectora también hay que tener una alfabetización por parte de algunos maestros compañeros no dejo de lado también el hecho de mencionar que yo sirvo como apoyo dentro de la escuela técnica 11 en el apoyo técnico ya sea de conexiones redes comunicación y bueno es algo importante que tenemos que tener siempre al día en este apartado bueno pues yo fungo como profesor de informática y bueno en el apartado de informática pues vemos prácticamente todas las las TIC y bueno es importante hoy en día tenerlas presentes porque estamos viendo que estamos teniendo un cambio global en cuestión de de tecnología y día a día pues vamos teniendo avances y no con ello tenemos que quedarnos atrás ¿no? al contrario tenemos que seguir actualizándonos y bueno parte de mi función es precisamente estar apoyándolos a ellos y seguir dando esas nuevas nuevas noticias o nueva tecnología que se está presentando para para la escuela claro y bueno cada bueno como nos comentaba en cada momento va avanzando la tecnología y tanto como los profesores como los alumnos deben estar enterados de cómo está avanzando nuestra tecnología para poder así poder hacer uso de ella de una manera correcta ¿de acuerdo? maestro ¿qué nos puede comentar sobre bueno ese proyecto que están manejando aquí? creo que hoy en día es necesario sumarnos o agregarnos a las nuevas tecnologías ya que en un país en vías de desarrollo no nos podemos quedar atrás nos están invadiendo la tecnología la ciencia está avanzando la tecnología está avanzando y tenemos que ir al corriente tenemos que innovar tenemos que estar en frente siempre ese es la el el rubro principal que tenemos nosotros como tecnológicos ok claro bueno nuevamente tomo la palabra porque me parece importante y por eso estamos aquí el trabajo entre pares es fundamental esto permite fortalecer las estrategias que los maestros están implementando en las aulas nosotros somos un apoyo para los docentes pero nos queda claro que ellos desde el aula están trabajando con los alumnos observándolos como personas o sujetos únicos e irrepetibles por lo tanto estamos buscando en esta era de la sociedad del conocimiento de la globalización estrategias que permitan fluir el aprendizaje significativo y para ello también es importante destacar que el maestro Iván es fundamental en el plantel porque él maneja la página principal de la técnica 11 y él es nuestro vínculo hacia los padres de familia hacia los alumnos en la interacción virtual claro y es muy importante que también los padres de familia interactúen sobre esta tecnología para que igualmente tengan una relación con sus hijos y también puedan apoyarlos a ellos y también viceversa sus hijos puedan apoyar a sus padres y dar información y igualmente tengan un conocimiento más amplio sobre la tecnología ¿no? ¿Algo más que quieran aportar? Bueno, sí enfocando o enfatizando un poquito más esto de la página que tenemos este proyecto se inició hace ya casi dos años por instrucciones de nuestro director se pretende o se pretendía en aquel momento dar un espacio digital de comunicación directa con padres de familia en un principio se empezó a mencionar o a manejar como un espacio para que pudieran tener información de cómo se tenían que inscribir los chicos qué requisitos qué documentación tenían que traer incluso pudieran imprimir algunos formatos ya para poderlos traer llenos al momento de su inscripción esto es digamos el inicio estamos en planes de poder ampliar más la la página y hacerla llegar ya como el hecho de que puedan ellos ya consultar la calificación de alumnos ya vía en línea que puedan tener incluso interacción con algunos maestros sobre buzón de correo bueno hay varios proyectos que se tienen ya pensados y se están empezando a trabajar digo es poco a poco pero la página es muy importante ahora bueno hemos hablado de la página me gustaría puntualizarla la página es www.est11df.org y bueno pues ahí si nos quieren empezar a visitar pues con gusto los recibiríamos bueno pues ahí está ya la dirección para que igualmente todas las las escuelas y las técnicas que nos están escuchando y bueno también bueno que nos están viendo para que igualmente puedan visitar esta página y también las otras escuelas puedan innovar en esto también y poder echar un proyecto de esta manera para que también todas las escuelas tengan en conjunto esta relación de la innovación en la tecnología en las aulas bueno por el momento vamos a ir a un corte musical vamos con la canción de Franco De Vita la canción se llama Tú de qué vas Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica Praiser Bando Teresa de Mier número ciento treinta y cinco cuarto piso Colonia Centro De GES Radio es tu radio de México para el mundo De GES Radio transmitiendo en vivo desde las escuelas secundarias técnicas y hoy estamos en la técnica once Manuel Sandoval Vallarta De GES Radio Radio es tu radio ya regresamos aquí a De GES Radio en la técnica número once de Manuel Sandoval Vallarta y bueno seguimos aquí con los maestros que nos comentan sobre todos los proyectos que están realizando aquí en la escuela de la técnica número once pero bueno vamos a hacerle la palabra a la maestra por favor que tiene algo muy importante que comentarnos el día de hoy bueno comentando la difusión de los medios tecnológicos y la utilización bueno tenemos la difusión de los medios tecnológicos y su utilización en la pantalla de la pantalla en el auditorio dentro de la función de promotoría de vincular el apoyo de enseñanza aprendizaje en el aula se facilita una plataforma donde el docente se apoya en el plan con su plan de estudios con su enfoque y las actividades vía virtual ok que bueno que me comentaban bueno hace ratito que estábamos hablando sobre este proyecto de las TIC me comentaban que estaban realizando algunos proyectos aquí en la escuela secundaria técnica que es el proyecto bueno comentenles a todas las personas que nos están escuchando que es lo que están realizando aquí en la escuela secundaria técnica número once bueno más que proyecto es un apoyo generalizado es una estrategia de desarrollo de una comunidad virtual dentro de la escuela la intención de hacer un desarrollo virtual o una plataforma virtual es para que el personal de la secundaria técnica número once tenga la facilidad de utilizar sus documentos ya sea los enfoques los planes de estudios sus planeaciones las secuencias didácticas los exámenes que necesitan hacer la bibliografía que requiere la especialidad las materias adicionales lo de tutoría lo de lectura de redacción lo de promotoría de lectura aquellas aquellas materias que requieren apoyo en el aspecto de materiales la intención es que todos los materiales que requiere la materia sin importar que docente sea se monte a través de una plataforma virtual para que la escuela y a través de cualquier espacio que tengan los maestros tengan una comunidad asíncrona por la cual se puedan ellos comunicar y puedan a los alumnos y los maestros tener una interacción más cercana ¿Cuánto tiempo tuvieron con este proyecto? ¿Ya cuánto tuvieron en práctica? Pues mira el proyecto lo iniciamos en septiembre de este año estamos por empezar el pilotaje del proyecto a partir de la próxima semana en la escuela con los docentes con un programa deductivo hacia los docentes Ok y bueno todo esto va dirigido a los maestros y en este caso la página que nos comentaban va dirigido a los alumnos alumnos y padres de familia Ok alumnos y padres de familia donde pueden interactuar ellos ver las calificaciones ¿Qué más nos comentaban que pueden ver? Bueno el proyecto nos marca que podemos ver o bueno lo que se tiene planeado es tener acceso a calificaciones tener acceso a su historial académico tener acceso también a documentación informativa como algún aviso para firma de boletas algún aviso de alguna actividad que se vaya a hacer con padres de familia vaya tener como una especie de comunicación directa para que los padres de familia tengan otro medio o otro canal de comunicación con la escuela y acercarles más la escuela a ellos y que no se limite nada más a decir bueno es que tengo que ir a la escuela para saber sino que puedan tener incluso ya una interacción incluso con el maestro se pretende también hacer correos electrónicos y bueno lo que comentan mis compañeros también es importante porque de hecho de ahí se va a hacer una liga donde los maestros a través de la página puedan ingresar ya sus sesiones de trabajo y dentro de las sesiones de trabajo pueden estar subiendo tareas subiendo trabajos calificando incluso que es un trabajo ardo eso sí no lo dejamos de lado pero poco a poco se va llevando a cabo ¿no? ok de este lado sí y de hecho precisamente por eso es la intención de fortalecer el trabajo entre pares estamos pensando en la comunidad vista desde una interacción virtual fortaleciendo los rasgos de normalidad mínima fortaleciendo la planeación que está en nuestra ruta de mejora pero sobre todo articulándolo con el trabajo de los promotores como bien lo decía la maestra Belsabet en este momento nuestra prioridad es enlazarlo con la mejora del aprendizaje y para poder vincularlo con la mejora del aprendizaje es integrar elementos esenciales de la planeación en la plataforma integrar los exámenes ya sea de recuperación de diagnóstico o de bloque para optimizar tiempos y que los maestros lo tengan como lo que decía el maestro Héctor Escalona un recurso más un apoyo más en coordinación con el apoyo de los promotores en coordinación con el apoyo del maestro Iván y sobre todo también del maestro Jorge porque el maestro Jorge tiene vamos a su responsabilidad a los maestros de laboratorios de tecnologías y eso es fundamental porque esa vinculación de los laboratorios tecnológicos con el coordinador de asignaturas tecnológicas y con la comunidad va a hacer que la técnica 11 siga continuando con la calidad que en este momento está dando en la educación en este caso bueno para que todas las escuelas sepan lo que aquí están realizando en las escuelas con la técnica número 11 y también ellos puedan poner en práctica estos proyectos que están realizando y también se beneficien para que tengan interacción con los padres tanto con los maestros con los padres y así sepan realmente también cómo están trabajando sus hijos ¿no? ¿de este lado tienen algo que comentar? nada más es una herramienta es una red que nos va a permitir optimizar recursos como el tiempo espacio esfuerzos recursos económicos y una vez más sumando las cuestiones tecnológicas aquí está el uso el uso de la tecnología y es un ejemplo para los jóvenes también claro y también ellos igual se motivan y participan de una manera mejor porque bueno es algo que les llama la atención ¿no? así es se van agregando ellos mismos muy bien felicidades por estos proyectos que están realizando aquí en la escuela pero bueno antes de terminar el programa no sé si quieran mandar algún saludo a familia aquí a la comunidad estudiantil que bueno que nos están escuchando agradecer más que nada a la comunidad educativa de las escuelas secundarias técnicas el que nos estén escuchando en este momento y bueno a mí sí me gustaría destacar que este trabajo en equipo no podría llevarse a cabo sin el apoyo de y el liderazgo obviamente del ingeniero Gilberto Cepeda Barranco nuestro director del plantel del maestro Jacinto Morales Alquicira de nuestros compañeros docentes la plantilla docente de nuestros compañeros de prefectura de servicio de trabajo social nuestros compañeros de control escolar y bueno todos quienes conformamos la comunidad técnica 11 yo agradezco a todos porque todos estamos en la misma sintonía y por supuesto un gran saludo para todos nuestros alumnos que seguramente algunos de ellos nos estarán escuchando o tendrán la opción posteriormente a visualizarnos claro que sí por este lado sí igual bueno retomando el saludo de mi subdirectora sí le mando un cordial saludo a toda la comunidad de la técnica 11 y bueno también a todos mis compañeros también decirles que es un proceso de trabajo ardo pero pues estamos aquí y vamos a echarle ganas para salir adelante ¿no? claro que sí bueno cabe mencionar que es importante invitar a toda la comunidad escolar a que mejore su estilo de aprendizaje apoyándose con estos materiales lo cual les facilitará y creo que por la época en que vivimos de la comunidad científica globalizada pues es importante que se relacionen con el internet pero que se se den la idea o se vinculen y se relacionen con las actividades escolares para mejorar el nivel académico del plantel pues esta es una muestra más que podemos trabajar en equipo en orden con disciplina para llegar lo más cercano a los objetivos planeados que tenemos porque trabajamos sobre una ruta de trabajo y nuestro objetivo primordial están allá arriba que son nuestros alumnos saludos para todos ok por este lado sí y nuevamente hacer la invitación para que tanto quienes ya conforman la técnica 11 inviten a sus compañeros a sus amistades a sus familiares a que se adentren a la plataforma o a la comunidad 11 realmente tenemos muchas actividades que quisiéramos compartir con todos entonces la invitación está abierta bueno pues ya saben toda la comunidad estudiantil de escuelas secundarias técnicas ya tienen bueno aquí el maestro profesor dio la dirección para que igualmente también puedan visitar el proyecto que están realizando aquí en la escuela secundaria técnica número 11 y bueno también bueno mandar un saludo a nuestro director general el licenciado Manuel Salgado Cuevas que bueno también nos da nos otorga las facilidades para poder estar aquí en las escuelas y que muy pronto podemos estar visitando su escuela haciendo la difusión igualmente de todos los proyectos que están realizando en sus escuelas y bueno de los talleres bueno los alumnos que los proyectos que están realizando y bueno por nuestra parte es todo les dejo un gran saludo a toda esta comunidad estudiantil y bueno nos despedimos y bueno un saludo y hasta luego de GES Radio transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica Praiser Bando Teresa de Mier número 135 cuarto piso Colonia Centro de GES Radio es tu radio de México para el mundo de GES Radio de GES Radio de GES Radio estuelas secundarias técnicas por la superación de México 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 ¡Suscríbete al canal!